Hola guys y bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión no va a ser de Minecraft, aunque lo estáis viendo en pantalla de fondo mientras hablo Va a ser un video de esta mini serie de tutoriales en el cual os voy a enseñar a usar el Sony Vegas Yo creo que lo voy a partir en dos partes, en la primera voy a enseñar las plantillas que yo uso en el Vegas Y como se debería de renderizar un video, según mi propia experiencia personal Y lo que yo he ido descubriendo a lo largo de este año que he ido usando el Sony Vegas No soy un profesional, no he hecho cursos por ahí, simplemente es mi experiencia Lo que yo he aprendido voy a intentar que vosotros lo aprendáis Habrá gente que sepa más que yo y también habrá gente que sepa menos La que sepa más pues no lo necesitará, pero la que sepa menos le servirá de ayuda El caso es que la segunda parte de este tutorial la subiré el miércoles supongo Y es donde voy a enseñar pues un poco la edición, como se corta, como se añade música, como se ponen efectos Como se ponen cámaras lentas, cámaras rápidas, no sé, cositas, truquitos Que os pueden venir bien, de momento en este primer video lo que he dicho Voy a enseñar, os voy a poner ya aquí el Sony Vegas Como configuro yo mi Sony Vegas, como me lo tengo montado En primer lugar, para usar el Sony Vegas obviamente Primero tendríamos que tener ya un video grabado En este caso, yo acabo de grabar un clip de un minuto que habéis visto en un servidor Y lo primero, ya siguiendo el tutorial que os hice el otro día en mi release action es ¿Cómo habéis grabado vuestro video? En 60 FPS, en 30 FPS, en 120 FPS Pues, yo lo voy a enseñar, yo los he grabado en 60 Pero bueno, ya digo que vosotros lo grabáis en el formato de FPS que vosotros queráis Yo le voy a dar clic, propiedades, detalles Y aquí me dice que el video yo lo he grabado a 1920 x 1080 60 FPS Lo veis aquí Esto también es muy importante, el ancho y el alto Esto va a depender según la pantalla que vosotros tengáis Según el tamaño de vuestra pantalla, el video se grabará Estos son los píxeles, ¿vale? Esto puede ser 1080 x 720 tranquilamente Si tenéis una pantalla más pequeña O a 4... Perdón, que se me va la voz A 480, a 360, a 244, a 140, no sé A la calidad, a los píxeles y de vuestro tamaño de vuestra pantalla Mi pantalla de 1920 x 1080 Y lo he grabado a 60 fotogramas Entonces, yo ahora tengo que preparar el Sony Vegas para grabar Me voy a venir a archivo A nuevo Y tengo que poner el ancho y el alto del tamaño de mi video Mi video, ya lo visteis, que era 1920 x 1018 En el caso de que fuera 1080 x 720 Pues simplemente cambiamos este numerito Que activo el blog numérico 1080 x 720 Y aquí miramos los FPS A los cuales yo he grabado el video Digo, ¿cuántos FPS lo he grabado? ¿A 60? ¿A 30? ¿A 20? Si es a 30, pues 29,970 Y si es a 60, pues 59,940 Muy fácil Atentos a la plantilla, ¿vale? Yo como digo, grabo a 1920 x 1018 Así que lo voy a dejar como yo lo tengo configurado Y aquí un 60 FPS Que es a la calidad que yo grabo Ahora Orden de campo, ninguno Relación de aspecto de píxel, 1 cuadrado Inicio de la salida, 0 Modo 3D estereoscópico, desactivado Formato de píxel, 8 bits Porque si lo subís a 32 bits El video es como que se satura Le da una saturación al video Y cambia el contraste del video en sí Y pierde ese color original del Minecraft Así que a 8 Calidad de renderización de máxima resolución La mejor Tiempo de desenfoque de movimiento Gaussian Esto lo que hace es que cuando tú pares un video No se vea la pantalla estática Sino que se vea como un poco borroso Para darle efecto de velocidad al video Para darle un efecto de movimiento Tipo de desenfoque de movimiento Lo acabo de decir, perdón Método de eliminación de entrelazado Entonces cuando haces cortes Puedes seleccionar la fusión Si se fusionan los campos Y se ve un poquito Bueno, a mí me gusta que esté en ninguno No voy a explicar cosa por cosa Porque muchos ni siquiera lo vais a entender Y lo que Yo creo que lo que queréis saber con este tutorial es Cómo meter el video ahí y renderizarlo Y ya está Que es lo que a muchos os importa Y que tenga una buena calidad Ajustar medios de origen Para que coincidan con la configuración Del proyecto renderizado No lo aconsejo No lo aconsejo porque os puede Acarrear problemas Porque podéis Bueno, es que no voy a entrar en detalles Porque en serio Os puedo liar mucho la cabeza Así que esto lo desactiváis Y activáis la opción De iniciar todos los nuevos proyectos Con esta configuración Esto que va a hacer Que cada vez que nosotros Vayamos a archivo nuevo Ya nos ha guardado la plantilla Y nos la va a iniciar siempre Pues con 1920 1018 60 FPS Siempre igual Así no Esto solo lo vais a tener que hacer Una sola vez Y no todas las veces que queráis Grabar Perdón Renderizar un vídeo Nos venimos a audio Yo en audio os aconsejo Que dejéis todo como está Que no toquéis absolutamente nada En regla También se deja todo como está Yo no toco nada En resumen No hay nada que poner Esto es por si le queréis añadir Un título Un artista Etcétera, etcétera Comentarios al vídeo Y había por aquí algo Que yo tocaba Si no me equivoco Voy a ver si lo encuentro Aquí, perdón En audio Calidad de remuestreo Y extensión Si que ponemos la mejor Por lo demás No tocamos Nada más Ya está Ya tenemos El origen De los píxeles A los cuales queremos Meter el vídeo Los FPS Pues le damos a aceptar Muy bien Una vez que hemos hecho esto Le voy a dar a esta pestañita Propiedades de vídeo proyecto Y mirar que ya se me han guardado Todas las propiedades del proyecto Pues ahora Exporto mi proyecto Lo podéis hacer de dos maneras Archivo Abrir Y buscar el proyecto O directamente Arrastrarlo Hasta la pista de vídeo O hasta aquí Hasta medios de proyecto Una vez que tengo el proyecto aquí Lo que debo de hacer Es arrastrarlo Aquí abajo A la pista de vídeo Yo muevo el proyecto Lo meto aquí Y ahora vienen Otras partes Interesantes Que os tengo que explicar Una vez que tenéis El proyecto guardado aquí O lo tenéis En la pista de vídeo Tenéis que cliquear Botón derecho Del ratón Encima del proyecto Y propiedades Y aquí vais a tener Unas cuantas opciones Ya tenemos activa La opción de bucle Que siempre se debe De dejar activa La opción de mantener Relación de aspecto Y la opción de Remuestreo inteligente Vale Pasos a seguir Desactivamos Mantener relación de aspecto Siempre Para cada vídeo Desactivar esta opción En cada pista de vídeo Que pongáis Tenéis que entrar Y desactivar Mantener relación de aspecto Y luego En remuestreo inteligente Tenéis dos opciones Podéis deshabilitar El remuestreo O dejar activo El remuestreo inteligente Que es lo que os he explicado Antes del movimiento Si desactivas El remuestreo Si lo deshabilitas El minecraft O cualquier juego Pierde El desenfoque A la hora de moverte Vale Mantiene la pantalla Estática Y no ves ese efecto De velocidad Cuando te mueves De que tu personaje Deja como un rastro borroso Y de que cuando paras La pantalla No se ven varios píxeles Y no se ve una imagen Completa Esto depende De cada jugador El vídeo Ni va a perder calidad Ni va a ganar calidad Simplemente depende De si le quieres dar Un efecto de velocidad Y realismo al vídeo O si de que prefieres Que el vídeo Tenga un efecto Más de película Y de imágenes planas A mi me gusta Dejarlo activo El remuestreo inteligente Y una vez hecho esto Aceptar Ya tenemos El vídeo Y he dicho Que no voy a enseñar Nada de edición Solo voy a enseñar Como se renderizan Las plantillas Ahora para renderizar Simplemente Seleccionáis Con estas cositas De aquí arriba Amarillas Vale Con estas dos líneas La parte del vídeo Que queréis renderizar Obviamente Si le dais Dos veces click Encima del vídeo Ya se os selecciona Automáticamente Veis Le dais dos veces click Aquí arriba Y se os selecciona Ahora me voy a archivo Renderizar Como Y aquí tenemos Otra pelea más Muy bien Yo voy a desmarcar esto ¿Cuál es el mejor formato Que se debería de usar Para renderizar vídeo? Pues yo os Recomiendo Que os vengáis A este Que se llama Main Concept AVC Barra AAC MP4 AVC Lo abrí Dándole aquí A la flechita O a la pescarnita Y os van a salir Un montón de formatos ¿Cuáles son los que Debeis usar? Debeis usar Los que se llaman Internet Internet HD 720 Los vídeos Por lo general Supongo que los vais A renderizar A 720 Pero si queréis Renderizarlos A 1080 Pues buscáis O hacéis Una plantilla Como yo tengo Hecho aquí Para 1080 La de 720 Ya viene El programa La tiene hecha De por sí Una vez que entras A Main Concept Vienes aquí A Internet HD 720 Vale Ahora le doy A personalizar plantilla Y aquí me dice El tamaño del vídeo Yo lo había grabado A 1920 1920x1018 Pero el formato De salida Cuando esté renderizado Va a ser de 1280x720 Que es un formato En el cual Se ven los vídeos Bastante bien En YouTube Y aquí selecciono Perfil Alta Velocidad de fotograma ¿A cuánto quiero Que se renderice El vídeo A 30 o a 60 fps Si lo renderizo A 30 El vídeo Va a ir Muy rápido Se va a renderizar Más rápido Que si lo renderizo A 60 Pero si queréis Ganar calidad Pues yo por ejemplo Que lo he grabado A 60 Lo voy a renderizar A 60 Pongo aquí Un 60 Le das click A cualquier opción Y ya se te Autoajusta A 60 Permitir A fuente Ajustar velocidad Del fotograma Ok Orden de campo Escaneo progresivo Ninguno Relación de aspecto De pixel 1 Número de fotograma De referencia 2 Velocidad de bit Constante No Velocidad de bit Variable Esto se deja Todo como está No se toca Nada Y esta opción De aquí Modo de codificar Esto tiene Un problema ¿Vale? Modo de codificar ¿Qué significa Renderizar usando CUDA O renderizar usando OpenCL Si está disponible? Significa que si tenéis Una tarjeta gráfica NVIDIA O una GeForce Me parece que el OpenCL Era para GeForce Y el CUDA Era para NVIDIA Pues el programa El Sony Vega Va a tirar de tu tarjeta gráfica Para renderizar el vídeo Más rápido Pero no os lo recomiendo Nunca Poner solo Renderizar usando Solo la CPU O sea Solo la memoria RAM Del ordenador Si ponéis que renderiza A través de la gráfica El problema Que puede dar Es lo que nos pasa Muchos youtubers Que la gráfica Se satura En medio de la renderización Y cuando se te está Renderizando el vídeo Y lleva 40 minutos Renderizando La gráfica explota Y se te jode el proyecto Y tienes que volver A renderizarlo de nuevo Porque la gráfica No aguanta Tanta saturación Con lo cual Yo os recomiendo Que estas dos opciones No las toquéis nunca A caso que tengáis Un ordenador Como el de Alex El Capo ¿Vale? Así que renderizar Usando solo CPU Audio Lo mismo de antes El audio No se toca nada Sistema Aquí podéis comprobar En comprobar GPU Me dice CUDA está disponible Que tengo una tarjeta NVIDIA Y puedo renderizar A través de la NVIDIA Pero yo no lo voy a hacer Porque aquí Ya he desactivado En vídeo la opción ¿Ok? Y ahora en proyecto Calidad de renderización De vídeo Se pone Lo mejor Modo 3T Estereoscópico Nada Y espacio de color Predeterminado Una vez que tenemos Esto tal cual Pues simplemente Le damos a aceptar Ya se nos marca Aquí Internet HD 720 Con un guiño ¿Ves? Con un guión Como diciendo Que esta plantilla Ya la has modificado La guardas en favorito Si quieres Y ahora si yo lo voy a mostrar Solo favoritos Pues me aparece Bueno veis En este punto Cometí un pequeño error Ahora que iba justo A renderizar el vídeo Y lo he visto Y es que para que la plantilla Se te quede guardada Para siempre No basta solo Con darle aquí a aceptar ¿Vale? Ya había dicho Que se te queda aquí el asterisco Pero no Tienes que guardar la plantilla Con otro nombre Con lo cual Aquí arriba Le tienes que poner El nombre que tú quieras Ahora si que le puedes poner Para que no Se te olvide Que plantilla es esta Pues pones por ejemplo 1280 Por 720 Y ahora si que Bueno he puesto Exclamación 280 por 720 Y ahora si que siempre Se te quedará guardada Porque la que tiene el asterisco No se ahora mismo donde esta Pero te desaparece Una vez que cierras el El vega Si lo vuelves a abrir Te desaparece Con lo cual La tienes que guardar tú Con otro nombre Y ahora si que esta plantilla Aparecería siempre Como la habéis dejado Configurada vosotros Que ya la tengo guardada En favoritos Esta plantilla Personalizada Para cada vez que abra el proyecto Y a tenerla guardada Simplemente ahora Le daría a renderizar O aquí el título del vídeo Por ejemplo Voy a poner aquí yo Un momentito Mis guis Y ya le das a renderizar Y se te renderizaría A 720 Que lo quieres renderizar A 1080 Y no a 720 Pues lo mismo Coge Mira yo por ejemplo Aquí os lo voy a enseñar Que ya la tengo hecha Tengo hecha una para 1080 Y personalizar Y personalizar plantilla Simplemente ponéis 1920 por 1080 Lo seleccionáis aquí En vez de De 1080 Por 720 Y lo demás Todo igual Ya al poner 1920 por 1080 Se os cambia el máximo Y la media De De los vips Y todo lo demás Está igual ¿Vale? El audio Todo No he tocado nada Todo lo demás Del proyecto Es exactamente Igual Solo cambia la dimensión Y lo mismo Si queréis renderizar A 1080 Para 30 fps Aquí le ponéis un 30 Y santas pascuas Y ya está Es muy fácil Último consejo Que os voy a dar ¿Vale? Antes de renderizar Vuestro vídeo A ver si me acuerdo Donde era Creo que era en configuración Lo voy a buscar Un segundito Porque esto Va a venir muy bien Y es muy Muy importante Aquí está Os tenéis que venir A configuración A preferencia Y a vídeo Y por favor Hacerme caso Con lo que os voy a decir Aquí pone Aceleración de GPU De procesamiento De vídeo Desactivar esto Porque Lo mismo Aquí por defecto Tendréis vuestra Tarjeta gráfica activa Y es lo mismo Aunque Tengáis la opción Desactiva De renderizar Con gráfica El ordenador Aún así Va a seguir tirando De la gráfica No tanto Pero la seguirá usando Y esto Igualmente puede hacer Que te pete el proyecto Y que se te fastidie Muchas veces El renderizado Del Sony Vegas Así que Haceros un favor A vosotros mismos Y en aceleración De GPU De procesamiento De vídeo Desactivarlo Es muy 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 importante Que desactivéis Esta opción Para que podáis renderizar Los vídeos Tranquilos Sin problema De que se os Sature el vídeo Y se os Cancele la renderización Ok Una vez hecho esto Ahora te dice Que para que los cambios Surtan efecto Tienes que cerrar El Sony Vegas Una vez hecho esto Pues simplemente Archivo Renderizar Como Vamos a buscar La plantilla Que yo ya había hecho Que la he desmarcado Creo La de internet 720 Esta Internet 720 O youtube 720 Y seleccionaríamos Y seleccionaríamos la plantilla Y le daríamos Y ya el vídeo Empezaría a renderizarse Sin ningún tipo De problema O de inconveniente Pues nada Yo lo voy a cancelar Porque no necesito Renderizar este vídeo Que nunca va a llegar A youtube Es un vídeo Que he grabado Antes de empezar Voy a borrar esto Que sería el vídeo Una vez renderizado Y que os digo Que espero que os haya gustado Muchísimo Este vídeo Que espero que lo sepáis Apoyar con una manita arriba Si os ha servido La segunda parte Del Sony Vegas Recordar que la voy a subir El miércoles ¿Vale? Muy importante La voy a subir Este miércoles En el cual si que os voy a enseñar Un poco como se editan Los vídeos En esta parte Os he enseñado Desde como se Desde como transformar El archivo Hasta como configurar El Sony Vegas Para renderizarlo La siguiente parte Será como editarlo Ahora si me despido Un fuerte abrazo Un besito Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós guis Chao